Música Sí, por fin, porque bueno, el domingo pasado por el tema de la lluvia lo suspendimos y gracias a Dios, bueno, hoy está maravilloso, una noche hermosa, pura danza, folclore, ritmos latinos, música del taller de música de Nati Cervera. Así que bueno, estamos recibiendo a todos los papás que tanto nos han ayudado durante estos tres años, porque bueno, dos años de pandemia, complicados y bueno, así que muchísimas gracias. Tratamos de ir mezclando lo que es ritmo con folclore para hacerlo bien dinámico. Hay niños desde tres añitos de edad hasta adultos mayores bailando, así que bueno, creo que es un lindo abanico de danzas de colores, hay danzas tradicionales, hay mucho estilizado, así que bueno, los invito para que nos sigan acompañando. Nosotros normalmente tenemos, bueno, este fin de semana hacemos examen día domingo y día lunes con nuestro profe Mateo que viene de Buenos Aires y bueno, ahí sí ya terminamos lo que es escuela y nos abocamos a nuestro querido festival que nos toca la noche del 7, el viernes 7 de enero y después sí, ahí paramos y tenemos nuestras merecidas vacaciones. Hasta en marzo, cuando los chicos comienzan el colegio, ahí largamos con todo lo que es danza. Hay varias cosas para realizar todavía en este tipo de actividades. Esta época es cuando más se trabaja, pero bueno, estamos felices que se puedan llevar a cabo las cosas, creo que lo valoramos el doble. Antes era algo a veces hasta tedioso porque decíamos, uy, no falta esta fiesta, no falta... Y ahora no, es una gran bendición poder reunirnos, encontrarnos, verlos sonreír y bueno, y toda la adrenalina que significa subir al escenario. Cuando moja el corazón, tu amor conjuro en mi alma, un sueño bailado en samba Tu amor conjuro en mi alma, un sueño bailado en samba Gracias por ver el video.